¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? 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 ¡Two Stupid Dogs! ¡Two Stupid Dogs! ¡Two Stupid Dogs! ¡Mamá me dice pollito! ¡Mamá me dice vaca! ¡Cuando papá nos adoptó, mamá se desmayó! ¡Venga! ¡Mamá me dice vaca! ¡Pollito! ¡Se siente como se puede! ¡Tan bueno como se puede! ¡Que en cada esquina se encontrará! ¡Uy, la comadre! ¡Uy, la comadre! ¡Uy, la comadre! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!